¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de mi marca favorita, la italiana Ferrari porque Ferrari patenta un motor tipo V12 más eficiente y con menos contaminante bueno, como sabemos, la automotriz italiana de Maranello, lejos de renunciar a su legendaria y famosa mecánica V12 se está preparando una evolución para reducir las emisiones de CO2 y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? bueno, una de las señas de identidad de Ferrari a lo largo de su historia no han sido las líneas tan llamativas de sus autos deportivos sino el motor V12 longitudinal que ha dado vida a muchos de ellos bueno, se habla de una mecánica que lleva en funcionamiento desde el año 1012 que ahora está a punto de recibir una evolución para ser más eficiente bueno, se dice esto porque en el pasado mes de abril la automotriz de Maranello patentó un diseño motor en la oficina de patentes y marca de los Estados Unidos el cual no se ha hecho público hasta ayer y bueno, en las ilustraciones se puede contemplar un motor tipo V12 es muy parecido a la familia de los F140 por lo que se imagina será una evolución de este y no uno creado desde cero bueno, la principal peculiaridad de este profulsor de 12 cilindros atmosférico es la presencia de una precámara de combustión y una segunda bujía ubicado justo en la parte superior de la cámara principal estos dos elementos serán los primeros en recibir la mezcla de aire y combustible entrando a mayor temperatura en el cilindro este diseño tiene un objetivo principal y no es otro que reducir las emisiones y ser mucho más eficientes que los de ahora lo cual se conseguirá calentando antes de tiempo el catalizador bueno, Ferrari también explica que este nuevo sistema de inyección está activo en condiciones de baja carga como el arranque del motor una vez que el convertidor catalítico está a temperatura el V12 entra en modo de funcionamiento normal para obtener el máximo rendimiento y bueno, según escribe Ferrari en los documentos de la patente por lo tanto el sistema catalítico se calienta muy rápidamente en el arranque del motor y las emisiones particularmente significativas en esta fase se puede reducir bueno, cabe recordar que los modelos equipados con el motor F140 de la automotriz de Maranelo han sido los GTC 4 Luso y también el más reciente el 812 Superfaz con las ediciones especiales Monza SP1 y SP2 también incluidas en cuanto a vehículos ya descatalogados se encuentran los Enzo 599 GTB FF F12 Berlinetta y en la Ferrari y veremos con qué va a sorprender esta automotriz italiana y con esto me despido adiós, que me fuera chao